Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar los juguetes de la cajita feliz de McDonald's de la película de Lego Batman. Bueno, aquí vemos a Happy con Batman, Batichica y Robin. Los superhéroes juntos son mejores. Aquí vemos nuevamente a Happy con otros villanos. Y aquí hay más. Y aquí dice Lego Batman. Aquí está Batman, Batichica y el mayordomo de Batman. Bueno, empecemos con el primero. Este es el vaso de Batman y Batichica. Bueno, aquí está el vaso y la tapa. Vamos... ¡Uy! ¿Pero qué es esto? Aquí trae un papel. Y aquí trae una ficha con la cara de Batman y Batichica. Bueno, vamos a ponerle la tapa y se los voy a mostrar. Bueno, ahora sigamos con el siguiente. Este es el visor de Batman. Aquí trae el visor. Esto. Y esto. Bueno, vamos a... Vamos... Vamos a armar. Y esto se ponía aquí. Y aquí trae unas tarjetas. Y este ficha con la cara de Batman. Bueno, aquí... Vamos a poner esta tarjeta aquí. Y vamos a abrir esto. Bueno, voy a... Vamos a ver si la cámara lo puede captar. Bueno, y ahora... El que sigue es... El vaso de Robin y Gatúbela. Bueno, aquí trae esto. Y la... Y es la ficha. Y aquí trae la tapa. Bueno, ahora sigamos con este. Este es la cajita metálica de Batman y Batichica. Aquí trae la cajita metálica. Y esto. Y aquí la ficha. Uy, parece que algo tiene adentro. Vamos a ver. Uy, vean. Trae un ropecabezas. Vamos a ver si lo podemos armar. Vamos a ver. Aquí hay un extremo. Vaya, está un poco complicado. Aquí hay un extremo. Otro extremo. Esto va aquí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que buscar un extremo. Hay que ir de extremo a extremo. Aquí. A ver. ¿Dónde estaba la parte de Batman? Aquí. Ahora Robin va a ir aquí. Ah, es pequeñito. O no. Aquí está. Ya casi estamos terminando a Robin. Muy bien. Aquí está la cabeza de Batman. A ver. Esto va aquí. La cabeza. El pie. Aquí está otro extremo. Aquí el otro extremo. Ven, ahora sí. Ahora sí va tomando forma. Aquí está esto. Solo faltan dos. Aquí está esta y la última. Y este es el rompecabezas de la cajita metálica de Batman y Baty Chica. Bueno, ahora vamos a ponerlo aquí. Ahora sigue. El vaso del cuasón y Baty Chica. Aquí está el vaso y la tapa. Bueno, aquí están los papeles y la ficha. Bueno, ahora vamos a ponerle la tapita. Qué bonitos vasos los que están aquí en esta película. Bueno, ahora el que sigue es el visor de Baty Chica. Aquí está el visor. Y esto. Las instrucciones y la ficha. Entonces vamos a colocar esto aquí. Y aquí están las tarjetas. Vamos a ponerle esta. Y vamos a ver si la cámara lo puede captar. Bueno, ahora sigamos con el vaso de acertijo y gatúbela. Bueno, aquí está esto y la ficha. Pongámosle la tapa. Bueno, y por último, seguiría la cajita metálica de Robin y Gatúbela. Bueno, aquí está la cajita metálica. Esto. Y la ficha. Bueno, vamos a abrirla para ver qué nos trae. ¡Wow! Trae postales de Baty Chica, Batman, el Guasón y Robin. Aquí está otra postal de Batman. Otra de Gatúbela. Y otra de Batman, Baty Chica, Robin y Gatúbela. Bueno, pongámoslas nuevamente en la caja. Y esta sería la cajita. Ay, Gatúbela, siempre tan a la moda. Bueno, espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse a mi canal. Y si les gustó, denle like. Y también me gustaría saber cuál es su personaje favorito de la película de Lego Batman. Déjenmelo en sus comentarios. Bye.